Entiendo perfectamente que la salud es primordial, pero la gente se está conectando por esta cuarentena tan larga con un montón de sensaciones más, de sentimientos más, que colateralmente también pueden afectar a la salud. La resignación, la frustración, la tristeza, la impotencia, los proyectos truncos, los problemas económicos. El abordaje es muy íntegro, Conrado. Sí. Primero, para aclararle a la gente, he recibido notas de solidaridad de gente de derecha, del ex gobierno de Grupos K y me alegra, me alegra, me parece un triunfo que gente de los extremos opuestos me felicitaran en la misma conversación, suena raro. Primero que la pasé muy bien, la pasé muy bien y fuera de aire todo era una buena relación. Casero tiene una capacidad de pasión y de expresión muy fuerte. Todo lo que hice me pareció prudente no dejar pasar que alguien diga la democracia está en riesgo. Yo puedo estar de acuerdo no con el gobierno actual o con el previo, pero la democracia está en riesgo es mucho. Y él lo entendió. Incluso después hizo un video este fin de semana, en que empieza el video como... No me tiene que pedir disculpas, pero tratando de justificar. Después dijo que no hemos cuidado a los viejos. No me gusta decir viejos a mí. No hemos cuidado a la gente mayor. También le dije, no, justamente, es un país en que menos gente mayor ha muerto, comparado con el hemisferio norte tan desarrollado que en algunos lugares se murieron el 50% en geriátricos. Entonces, simplemente eso. Créanme que fue una buena conversación, muy condimentada por la pasión de Casero. Lo otro, claro que esto se va dividiendo. En el día 100 ya se divide para todos lados, pero lo he hablado alguna vez. Interesantemente, los episodios como este, aún en una pandemia, no deberían dejar consecuencias graves a largo plazo. Si en el sector de salud, en los médicos, enfermeros, que han visto la muerte al lado de ellos mucho y han visto la amenaza de muerte en ellos mismos, ahí puede quedar lo que se llama el síndrome de estrés postraumático. Pero en la población general, más que algún grado de ansiedad que desaparece, no debería quedar algo crónico. El problema es ahora, ahora la gente que está sentada en su casa, las pobres matrimonios que están casados hace 50, 60 años y tienen 80, 85, 90 años, y en este momento de la vida les toca haber estado cuatro meses sin salir. Eso es muy duro en este momento, pero no deberían quedar secuelas a largo plazo.